Esta noticia es presentada por Super Hada Suavizante, 100 días de perfumación y frescura. Un sueño largamente acariciado por los vecinos del barrio 8 de Diciembre e Itapaso que se construirán veredas de cerca de 1.900 metros de longitud. Total hablamos de 1.817 metros de veredas, una inversión de 230 millones a través de la empresa de la arquitecta Arcelia Gunther y también hay una contrapartida municipal que es la preparación del terreno con maquinarias municipales. Así que realmente estamos iniciando hoy esta acción tan esperada por ambas comunidades tanto 8 de Diciembre y Itapaso porque realmente no hay vereda y la gente tenía que caminar por la calzada, principalmente eso se veía en día de clase. Este es algo tan importante para los jóvenes, para las señoras que hacen caminatas. Nosotros muchas veces no tenemos colectivos, ya no hay más familias que se bajan en la ruta y vienen caminando por el asfalto. Entonces es algo tan importante y vecinos, les pedimos por favor que nos ayude, de ustedes, es de la comisión, de todos nosotros. Procuremos, gracias a los contratistas, vecinos del lugar también, eso también, intendente, vecinos del lugar que van a estar trabajando. En esta pandemia, la verdad que no hay otro trabajo, entonces es algo tan importante para los vecinos que van a estar trabajando, les pedimos a los contratistas que nos ayude y que se haga bien este trabajo, que ese es de ustedes. La gente no creía ya en los políticos. Se les mintió muchas veces. La gente no creía ya en su municipalidad. Y es importante recordar, este lugar, esta tierra donde estamos pisando, hasta querían dejar de ser encarnacenos. Por la desidia de muchos gobiernos. Por la desidia y la mentira y la promesa meramente electoral. La gente ya no es tonta, Pablino. No, sí, no. Hay cuapaitelo mitad, más para la yapúa. Está la promesero a tiempo electoral. En tiempo electoral aparecen los candidatos que quieren ser y te van a entregar lo que nunca te entregaron. En el sector de Santo Domingo Centro se realizó la palada inicial para la construcción de empedrados que unirá a un sector de este barrio.